Hoy te vi y recordé aquel amor que se perdió en la huella del dolor Fue tal vez que no entendí y fue mi error querer abrirme de tu corazón Ay, cómo duele tu amor, cómo puedo olvidar, cada día te extraño más Voy a morirme de amor si no te vuelvo a ver y estas ganas a flor de piel Hoy te vi, me ilusioné, pero es mejor que todo lo que fue termine aquí Olvidar, ¿por qué olvidar? Sé muy bien que en otra vida te volveré a ver Ay, cómo duele tu amor, cómo puedo olvidar, cada día te extraño más Voy a morirme de amor si no te vuelvo a ver y estas ganas a flor de piel Un abrazo grande gente, Yuyo Gonzalo, cómo duele tu amor ¡Gracias!